Winners, bienvenidos a este nuevo video Como pueden ver me encuentro fuera de mi setup No me encuentro en casa Esa es la razón por la que no he subido más videos del Dino Ni de la serie, ni de Free Fire Ni directos Bueno, de todo Bueno, si he estado un poco constante Con lo de la serie de los rap de los criminales Para eso es este video Para que ustedes elijan que es lo que quieren Si quieren la película de alias el Dino Que va a ser el final Miniserie de 6 a 8 capítulos O quieren la película Que va a ser una sola publicación Entre 20 y 25 minutos ¿De qué estoy hablando? Hace 12 días A poder vencer al... Y es este muchachos Ahí es donde muestro cuáles son los nuevos enemigos Qué pasó con Zenozama Qué pasará con alias el Dino Y a qué han venido estos conejos Si conocían o no a Zenozama Aquí no se explica todo Pero van a pasar cosas interesantes Este es el tráiler Estuvo súper épico Ya tiene poco más de 100 mil vistas Y eso es lo que necesito saber Si ustedes quieren La miniserie de 6 a 8 capítulos O si quieren una sola película De 25 a 30... No, de 20 a 25 minutos Por otra parte Hay una cosa que me ha regalado Garena También para ustedes Si quieren participar O la quieren Solo comenten Participo Con su número de Free Fire Con su ID ¿Qué ha sido esto? El contenido que me ha enviado es Esto Que es como desértico Un camello Conjunto camello Ahí está Esto me lo han enviado Para regalárselo a ustedes Comenten Participo Camello Y aquí hay otra cosa Ah, creo que esto es Del mismo... Ah, bueno Parece que es un emote O es la entrada Si, parece un emote Si, es un emote Es un emote No es una animación de entrada Hay varias cositas Mira, de la XM8 Ustedes van a comentar Por qué quieren participar O por lo que sea Participen Nada más Pongan Participo Y su ID Yo voy a escoger los ganadores Para publicarlos En el próximo video O en el próximo directo Publico los ganadores Básicamente Este video es para eso Muchachos Para comentarles Que pasará La semana De más arriba Que sería el 6 No, la próxima semana Sería el primero ¿Verdad? Entonces el 6 Lunes 6 de mayo Se estrenaría Lo que sería La miniserie El primer episodio O en su defecto La película completa Ustedes elijan Miniserie o película Les voy a dejar anclado En el comentario La encuesta Y ustedes elijen Pues nada No tengo más nada Que decir muchachos Hasta aquí el día de hoy Ahora me dispongo A hacer Más cosas Y los dejo Cracks Pendientes Winner Max Acción Por favor